Contra el maltrato, Senado aprobó ley que castiga con cárcel a quienes agregan física, verbal o psicológicamente a su pareja, a sus hijos o a sus padres. Las demandas por lesiones personales serán tratadas como delitos de violencia intrafamiliar. El ataque entre parejas divorciadas o a parejas de relaciones extramatrimoniales también será penalizado. Por ley se abre la posibilidad para que grandes superficies donen al bienestar familiar alimentos y productos antes de expirar fecha de vencimiento. Plenaria del Senado aprobó mecanismo para designar Contralor de la República con el acompañamiento de universidades en la elección. En manos del presidente Santos quedarán dos leyes aprobadas por el Senado, la que regula el destino de las propinas y la de honores para la Universidad Nacional que le entrega 500 mil millones de pesos. Tumaco será elevado a Distrito Especial Turístico y Portuario. El puerto podrá acceder a recursos especiales para salir de la pobreza. En víspera de la segunda vuelta electoral, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, invitó a los colombianos a participar activamente en la elección del nuevo presidente de la República. Llamó a ejercer libremente el derecho al voto y a cumplir este compromiso con la democracia de una manera responsable. El llamado es que tengamos unas elecciones tan tranquilas y pacíficas como las del pasado 27 de mayo. Que los colombianos acudan masivamente a las urnas como lo hicieron también el 27 de mayo porque la seguridad está garantizada. Son estas las primeras elecciones sin la FARC y los colombianos han demostrado que pueden hacerlo masiva y libremente. Y que por supuesto bajemos esta polarización que hay en el país y transitemos por el camino de la reconciliación entre los colombianos. ¿Y cuál es el mensaje para los candidatos? No, los últimos días de campaña con altura y el que sea el presidente de la república pues a respetar la constitución y las leyes de Colombia. Y por supuesto a estar muy encima de que no se vuelvan a presentar fenómenos graves de corrupción o fenómenos ninguno. Los aceptaría el país fenómenos de corrupción al próximo gobierno. Más de 240 mil votos fueron anulados en las elecciones del 27 de mayo por cuestionados errores de marcación. Para que su voto sea válido y le sume al candidato de su preferencia tenga en cuenta varias recomendaciones. Los votantes encontrarán un tarjetón con tres opciones. Recuerde para que su voto sea válido solo podrá hacer una marca en cualquiera de las tres casillas. Quiero que hagamos efectivo ese derecho pero también ese deber de participar masivamente. Votar tiene beneficios. Quien presenta el certificado electoral podrá acceder a rebaja de un mes en la prestación de servicio militar, 10% de descuento en la matrícula universitaria para estudiantes de instituciones oficiales, 10% de descuento en el valor de la expedición del pasaporte y duplicado de libreta militar y cédulas, media jornada laboral de descanso remunerado y prelación en caso de empate en becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Que se informen, que se ilustren, que se documenten, que voten por quien consideren el mejor. Senadores invitaron a los colombianos a asistir a las urnas. Que esa abstención, que ese desinterés de los colombianos que se quedan en sus casas se vaya acabando. Voten a conciencia, voten por el que quieren y hagan respetar su derecho a decidir libremente. Nadie tiene por qué obligar a nadie a votar en una u otra dirección. En Colombia, la población con discapacidad auditiva llega a las 300 mil personas. Para gran parte de ellas, la Registraduría Nacional ordenó la impresión y perforación de tarjetones para lectura braille. Brigitte Mendoza. Con la impresión de 90 mil tarjetas en sistema braille, la Registraduría Nacional garantiza la participación e inclusión de la población con discapacidad visual en la segunda vuelta a presidencial. Las tarjetas perforadas fueron distribuidas en los más de 11 mil puestos a nivel nacional y en el extranjero. República de Colombia, organización electoral. La Registraduría Nacional del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, con el acompañamiento de la MOE y organizaciones que agrupan personas con discapacidad visual, auditaron y verificaron las tarjetas electorales en braille. Soy persona ciega y mi esposo igual y los dos llegamos a votar solos, entonces para nosotros es un avance muy grande porque yo que tengo amigos ciegos en otros países, sé que por ejemplo no se hace esto del voto en braille. Las personas con discapacidad visual, que no se queden en sus casas, que vayan el 17 de junio a ejercer su derecho al voto secreto como lo haría cualquier ciudadano. Según encuesta del INCI en la primera vuelta a la presidencia del pasado 27 de mayo, votaron con la tarjeta braille 30 mil personas con discapacidad visual. Cada vez encontramos más espacios y más herramientas para que sean realmente autónomos, que sea realmente independiente y que puedan ejercer su voto como cualquier otra persona. Para la impresión y perforación de los nuevos formatos se tuvieron en cuenta las observaciones presentadas en elecciones pasadas. Ahora es un macrotipo sencillo en donde se identifican las dos fórmulas presidenciales y el voto en blanco. El Estado colombiano y la registraduría ha tomado todas las medidas para que puedan participar y votar en estas elecciones del 17 de junio. La población con discapacidad visual podrá pedir el tarjetón en braille o si lo desea pedir el tarjetón normal y marcarlo con un acompañante de su confianza. Brigitte, muchas gracias. El Senado defiende la integridad y la vida de la familia. A la cárcel serán enviados quienes agredan física, verbal o psicológicamente a su pareja, hijos o padres. El proceso penal que se inicie contra los agresores, oído a esto, no será interrumpido bajo ninguna circunstancia. Y además las autoridades continuarán de oficio la investigación, así los familiares retiren la denuncia. La Comisión Primera del Senado continúa legislando en pro de las familias colombianas. Para frenar la violencia intrafamiliar, un proyecto de ley busca que las agresiones entre parejas separadas pasen de ser tipificadas de lesiones personales a violencia intrafamiliar. Un estudio de medicina legal reveló que se registraron 50.072 casos de violencia intrafamiliar, el 86% de estos contra las mujeres, aproximadamente seis cada hora. Eso no está en el Código de Procedimiento Penal, ni en el Código Penal, como debería quedar, con una sanción fuerte. También hay casos de personas que están cuidando a adultos mayores y que los maltratan o cometen actos de violencia contra ellos. También quedó en violencia intrafamiliar. El estudio también evidenció que de los 50.072 casos, el 33% fue cometido por su expareja sentimental y de cada 10 mujeres asesinadas durante el 2016, al menos una había presentado previamente una denuncia por violencia intrafamiliar. Lamentablemente, antes, cuando la agresión era por parte, por ejemplo, de parejas separadas, no se asumía como violencia intrafamiliar o cuando era pareja extramatrimonial. Este proyecto permite proteger mucho más a la mujer y todo avance legislativo que se haga en ese sentido es muy importante. El proyecto también contempla y refuerza la norma ya existente que una vez puesta la denuncia o queja por maltrato, la víctima no se podrá retractar y el proceso judicial continuará su trámite. También avanzó en el Senado de la República la ley que promueve la donación de alimentos al bienestar familiar. La idea es que los productos que estén a punto de vencer en grandes superficies sean entregados gratuitamente para la población vulnerable. Lo que se quiere con este proyecto es que las grandes plataformas de supermercados donen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los alimentos que están prestos a vencer. Con esto se estaría llegando a sitios donde la institución no tiene cómo brindar alimentos a los menores de edad. Una vez puesta en marcha esta norma o quienes se acojan a la ley podrán recibir beneficios tributarios. Nosotros lo que hemos querido es que 15 u 8 días antes de que llegue la fecha de vencimiento se lo entreguen al ICBF para que este a su vez en todas las regiones del país se lo entregue a la gente más pobre y más vulnerable de Colombia. Es un proyecto de carácter social que desde ya piden que sea aprobado como ley de la República. Debe dárselo una utilidad antes de que se venzan, esperamos que las grandes cadenas puedan asumirlo y también quienes producen alimentos en el campo, si hay excedentes puedan donarlos para que muchos niños y mucha gente pueda tener unas mejores condiciones de vida. El proyecto ya pasó el primer debate y está listo para ser enviado a la Cámara de Representantes para que surta el trámite legislativo y se convierta en ley de la República. Y también fue aprobada en el Senado la ley que regula la designación de las propinas, ahora pasará a sanción presidencial. Ese dinero que se cobra por servicio no podrá ser superior al 10% y en ningún caso será para los propietarios de establecimientos ni para la reposición de elementos. Los dueños de restaurantes, hoteles o cualquier establecimiento en el que se brinden alimentos, bebidas o espectáculos no podrán quedarse con la propina que dejen los clientes. Según lo aprobado, las propinas deben tener como destino final el personal que presta el servicio, como meseros, aseadores y cocineros. Ha hecho justicia el Congreso porque ha sido frecuente que propietarios de los establecimientos se queden con parte de esas propinas que le corresponden a quienes prestan el servicio al cliente de manera directa atendiéndolo. También se prohíbe a los propietarios y administradores destinar alguna parte de las propinas a gastos que por su naturaleza le corresponden al establecimiento, como reposición de elementos de trabajo y pago de turnos. La tecla más frecuente es que se les trae un vaso y se lo despiertan de la propina y eso sí está expresamente prohibido en el artículo 25 del proyecto de ley. Las propinas, según lo aprobado, podrán ser fiscalizadas por todos los empleados del personal de servicio. El sentido de dar una propina es premiar, reconocer el buen servicio, ese esfuerzo que ha hecho quien ha estado a cargo de la atención del cliente. Una vez sea sancionada por el presidente, la ley de propinas se regulará para que los dueños de establecimientos que incumplan con la norma sean sancionados con multas millonarias. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto a través del cual convoca a los colombianos para participar en la consulta anticorrupción. La cita en las urnas es el 26 de agosto. Todos contra la corrupción. A continuación, más noticias de la actividad legislativa. El 4 de agosto vence el plazo para que un millón y medio de remisos legalicen su situación militar. El Senado avanzó esta semana en la aprobación de la norma que extiende por un año el plazo. Una salvedad incluida en el proyecto les permitirá resolver la situación solo con presentar la cédula en cualquier distrito militar. El Senado se unió a la campaña de donación de sangre. Se calcula que del millón de unidades que se requieren anualmente, solo se recogen 800 mil. En Colombia, solo 17 de cada mil personas donan sangre. El Senado avanza en un proyecto de ley para incentivar esta práctica que salva vidas. El Senador Juan Manuel Corzo grabó estas imágenes que registran el paso de cientos de venezolanos por Colombia que recorren a pie miles de kilómetros para llegar a destinos como Ecuador y Perú. Familias colombianas salen a su encuentro en las vías de Norte de Santander para ofrecerles un plato de comida caliente. El Senador conservador Hernán Andrade fue condecorado por la orden del Congreso de la República en el grado Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro. El presidente de la corporación, Efraín Cepeda, reconoció el servicio al país del legislador huilense por sus cualidades intelectuales, profesionales y éticas. La Organización Demócrata Cristiana de América fue condecorada por el Congreso de la República en el grado de comendador. La distinción solicitada y entregada por el presidente del legislativo, Efraín Cepeda, fue hecha por la labor fructífera y altruista desarrollada en beneficio de la democracia en Colombia. Y después de estas breves noticias del Senado, les contamos que quedó definido el procedimiento para elegir al nuevo contralor de la República. Los aspirantes deberán presentarse a una convocatoria que hace una universidad y no a un concurso. Una comisión de parlamentarios seleccionará 10 de los cuales el pleno del Congreso nombrará al alto funcionario. Jorge Pulido. Así es, este mecanismo de elección del nuevo contralor general de la República demandó un amplio debate en el Senado. La academia acompañará en esta selección y una comisión de congresistas designará a 10 personas con opciones al cargo quienes van a ser escogidas por la plenaria tras escucharlos en una audiencia pública. La plenaria del Senado aprobó el procedimiento para elegir contralor general de la Nación. A través de una universidad pública o privada se seleccionarán 20 aspirantes que serán presentados a una comisión de congresistas de cada partido político y esta a su vez le enviará a la plenaria para la elección definitiva. Se hace un filtro en la universidad, la comisión escoge de los que haya enviado la universidad 10 y de esos 10 el Congreso en pleno elige el contralor. Además, pero esa es una orden constitucional, ese es el Congreso el que tiene que elegir al contralor. Entonces, los cambios que se propusieron en la reforma constitucional no fueron lo suficientemente claros para precisar ese asunto. Luego de debatir ampliamente el articulado que fuera aprobado en Cámara de Representantes el Senado logró un consenso con varias modificaciones descartando un concurso de méritos para elegir al contralor. Sin concurso de méritos lo que va a haber es un examen habilitante para saber que la gente que puede entrar a participar en el proceso de selección del Congreso tiene los conocimientos suficientes para ser contralor. Los nombres de los aspirantes a contralor general de la Nación dependerán buena medida a lo que suceda en la segunda vuelta presidencial. Este proyecto de ley de contralor será conciliado ahora con la Cámara de Representantes para que siga su trámite y vaya a sanción presidencial. Esta es la información. Regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Y a solo días de terminar el periodo legislativo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, insistió en el compromiso del Senado con las víctimas del conflicto armado para otorgarles participación en el Congreso de la República. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, insistió en que el proyecto sobre curules para las víctimas del conflicto armado con la FARC sigue siendo una prioridad para el legislativo. Porque 16 de ellas deben estar representadas en el Congreso de la República, pero 16 representantes legítimos de las víctimas, no de los victimarios como podía suceder en el proyecto del Gobierno Nacional. El senador Cepeda, Sarabia, le hizo un llamado al ponente de la iniciativa Roy Barreras y al Gobierno Nacional Parque apoyen el proyecto de ley que radicó una comisión accidental de congresistas de todos los partidos que otorga 16 curules a las víctimas del conflicto con la FARC. Senadores insistieron en la necesidad de reformar la ley de víctimas que vence en tres años. Aseguran que es urgente asignar un nuevo presupuesto para reparar a cerca de 8 millones de víctimas. En junio de 2021 vence la ley que busca reparar a las víctimas del conflicto armado. Después de siete años de aplicación, los resultados parecen ser pocos. Los avances de la reparación de las víctimas no llegan ni al 10%, entonces efectivamente eso es un fracaso, no es verdad, no hubo verdad, no ha habido justicia. Para garantizar la reparación a todas las víctimas, asegura el senador Juan Manuel Galán, es necesario hacer una reforma a la ley que permita, primero, ampliar su vigencia al menos otros 10 años y, segundo, aumentar su presupuesto. El universo con el que se planeó esta ley de víctimas fue de 4 millones y hoy estamos en más de 8 millones, se dobló el universo. Que hay víctimas en el exterior que no han sido incluidas, no han podido informarse porque han tenido miedo de acercarse a los consulados y las embajadas por temor a perder su estatus de refugiados políticos, ese es un gran desafío. El otro es el presupuestal. El senador insistió en la necesidad urgente de garantizar la participación de las víctimas en el Congreso de la República, con la creación de curules por 10 años en la Cámara de Representantes. Por solicitud del gobierno, el Congreso aprobó el retiro del proyecto que buscaba acabar con la Autoridad Nacional de Televisión y con ella la financiación de la televisión pública. Expertos coincidieron en la necesidad de crear una nueva entidad pero sin sacrificar la producción de televisión estatal. Ocho por el fin, dos por el no, ha sido aprobado el retiro por parte del Senado, señor presidente. Luego de dar los debates en la Comisión Sexta del Senado, se archivó el proyecto presentado por el gobierno nacional que buscaba crear una superagencia fusionando la NTB y la CRC, quitándole beneficios a unos y entregándoselos a otros. Un tema supremamente extraño que ocurrió en este proyecto, presentan un mensaje de urgencia y unos días después presentan una solicitud de retiro. Yo simplemente les pedí que abriéramos el debate, que nos convenciéramos mutuamente con argumentos en cuanto a la conveniencia o no de mis modificaciones. Eso no se hizo y ya seguramente el debate quedará para la próxima legislatura. Las cosas están claras, yo creo que el sector está abierto a una discusión y yo creo que a partir del 7 de agosto ha empezado una discusión para que se presente un nuevo proyecto de ley. Lo que sí se concluye de parte de los legisladores es que es un proyecto que se tiene que presentar de nuevo, haciéndole un estudio juicioso y milimétrico con todas las partes involucradas y no a las carreras como se pretendía hacer por parte del gobierno al solicitarle trámite de mensaje de urgencia. Este proyecto es necesario, que necesitamos un regulador convergente independiente, seguro que lo necesitamos, que necesitamos un solo fondo, de donde lógicamente salgan los recursos necesarios para sostener la televisión pública, es así, pero con un solo fondo. Yo creo que el proyecto tiene cosas para salvar y se tiene que volver a poner. Ahora, debe ser una iniciativa parlamentaria, no tiene por qué ser una iniciativa gubernamental, porque hoy quien lo retiramos fuimos al Congreso. Desde ya se plantea la estructuración de un proyecto similar para estudiarlo en la próxima legislatura con un trámite ordinario y juicioso. Ya es un hecho. La ley que le otorga 500 mil millones de pesos a la Universidad Nacional fue aprobada por la plenaria del Senado. Está ahora en manos del presidente Santos ordenar el desembolso. Reconocimiento especial del Congreso de la República a la Universidad Nacional. La plenaria del Senado aprobó el texto de conciliación de la ley de honores que le otorgará recursos por medio millón de pesos. La posibilidad de que el gobierno nacional en el marco de este sesquicentenario se logre más recursos para la universidad pública. Van a tener la oportunidad de que cada año se adicione al presupuesto general de la nación 100 mil millones de pesos por cinco años. Tenemos muchas necesidades de infraestructura, de la Facultad de Arte, del Auditorio León de Greif, de nuestra plaza central que se ha venido deteriorando y además tenemos necesidades de transformación digital en la universidad, de modernizar nuestra estructura organizativa. Realmente hay muchas facultades que tienen problemas de goteras o hay muchas cosas que están ya fracturadas o rotas, hay edificios que tienen riesgo de caerse. Pienso que también se deben invertir en más investigación científica y bueno, no solo científica, también cultural. Más de 53 mil estudiantes se verán beneficiados con la ley una vez sea sancionada por el presidente de la República. El Senado inició una serie de audiencias y foros para ponerle fin a los casos de negligencia médica. Apoyados en la academia, el conocimiento de los médicos y la experiencia de pacientes, los legisladores buscan redactar un código de ética médica. Las estadísticas más recientes revelan que en Colombia 2.700 personas habrían muerto por negligencia médica durante el 2016. Aseguran los especialistas que el sistema de salud ha tenido que pagar más de 700 mil millones de pesos en demandas por negligencia médica y durante ese mismo año se interpusieron más de 45 mil tutelas por errores de diagnóstico o procedimientos equívocos. Si potencialmente esas demandas llegarán a surtir como efecto resultante de la negligencia médica con los promedios que estamos hablando, estamos hablando cerca de unos 9 billones de pesos, que es una cifra supremamente importante. Por eso el Senado impulsará la redacción de un código ético médico que reduzca las malas prácticas en consultas y en el quirófano. Lo que buscamos es que haya un equilibrio entre los parámetros de la ética y la prestación del servicio que generen las condiciones. La ley va orientada a estos aspectos, va orientada a reforzar la autonomía del médico, a entregarle todas las herramientas para que el facultativo adelante bien su tarea, a adelantar procesos de actualización sistemática y exámenes de control cada 10 años. El código busca evitar que los procedimientos especializados sean realizados por médicos generales, como está sucediendo en casos de las cirugías estéticas. La Secretaría General del Senado reanudó el convenio de cooperación con la Universidad Nacional para desarrollar investigaciones sociales y económicas que permitan el desarrollo legislativo. Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia podrán realizar prácticas profesionales en el Congreso de la República, orientación en temas legislativos, cooperación en la elaboración de proyectos, así como producción en televisión y comunicaciones, gracias a la renovación del convenio con el Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL. Va a haber la designación de investigadores oficiales de la Universidad Nacional de las carreras y de los programas de investigación que nosotros necesitemos para que nos ayuden a ir consolidando tanto la labor académica, pedagógica, de capacitación que hace el CAEL, como la investigación de temas que estén bien para control político o bien para leyes que se estén tramitando. La nueva mesa directiva de la Universidad Nacional en cabeza de la rectora Dolly Montoya y el CAEL hicieron seguimiento a este convenio interinstitucional que ya cumple dos años y que fortalece además el vínculo de la Academia y el Congreso. Muchas gracias. Bueno, Yair, vamos terminando ya nuestra emisión, pero desde aquí mucha fuerza a nuestra selección Colombia. Ya hoy inició oficialmente el Mundial de Fútbol y martes en la mañana Colombia-Japón. Usted por lo menos ya tiene un color patrio. Vamos a empezar a vestirnos así estos días. Uno de los colores, pero desde ya me confieso asistente técnico de José Pekerman para la selección y que tenga mucho éxito y por supuesto que nos dé mucha felicidad a los colombianos que tanto lo necesitamos. Claro que sí. Y seguimos entonces, Tumaco, será elevado a la categoría de Distrito Especial. La ley aprobada en el Senado está solo pendiente de la firma del presidente Santos. Esto le permitirá a las autoridades del municipio acceder de manera rápida a nuevos recursos para inversión social. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. El municipio de San Andrés de Tumaco está ubicado en el departamento de Nariño y es conocido como la Perla del Pacífico. Y una vez el acto legislativo sea sancionado por el presidente de la República, será elevado a la categoría de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Es una gran herramienta que hacia futuro y en el corto y mediano plazo va a mostrar unos resultados que permitan solucionar una problemática tan grande como que hoy la tiene. Tumaco alberga 220 mil habitantes, 100 mil de ellos jóvenes que esperan acceder a oportunidades laborales y de educación superior. No únicamente puede ser la fuerza pública y su presencia la que garanticen el orden público. Es mucho más importante las reivindicaciones sociales que se puedan generar con un pueblo que ha padecido tanto durante todos estos años por cuenta de la violencia y del narcotráfico. Con la nueva categoría, el municipio recibirá recursos adicionales, tendrá mayor autonomía y podrá fortalecer su presencia institucional para así proyectar a Tumaco como territorio de paz. Este elemento que hoy ha dado el Congreso al Gobierno Nacional, sin lugar a dudas, será la herramienta que necesitamos para nosotros poder llevar respuestas eficaces y efectivas para el desarrollo de nuestro municipio. Un potencial que se espera pueda ser explotado con la categoría de Distrito es el turismo. Tumaco cuenta con hermosas playas y entre sus paisajes marítimos se destaca el Cabo Manglares, la Bahía y las Islas de Gallo, la Barra y el Morro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!